Muy bien, bueno, pues, una vez más, preparativos más que finiquitados, y dada la situación en la cual, bueno, digamos, estamos ya en lo que vendría a ser un punto de no retorno, pues, en fin, tengo que investigar unas ruinas misteriosas en un lugar, digamos, tan misterioso como dichas ruinas. Pero todo sea por la salvación de este planeta, tiempo al tiempo, y lo dicho, a ver que nos encontramos en dichas ruinas primero. ¿Un viaje rumbo a lo desconocido... para proteger... el mundo mismo? Vaya, ¿quién podría negarse a semejante aventura? ¡Vamos allá! La costa de Hoffman Toma ya... En fin, a ver qué averiguamos... Toma ya... 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 Las ruinas de Hoffman ¡Zona exterior! ¡Surprise! ¡Suscríbete! Esto va a ser divertido. Vaya que si lo va a ser. Oh, mola. Vaya. 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 va a llevar un ratito. Aunque como entrenamiento la verdad es que es la repera. Si, no está nada mal. ¡Suscríbete al canal! ¡Toc, toc! Destello del poder oculto, vetas de la valiosa piedra de energía relucen tenues, repletas de poder muy peligroso para quienes son legos. Por suerte están muy lejos de los lugares más transitados. ¿Por suerte para quién? Porque para nosotros ya te digo yo que no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seguimos bastante, bastante rotos. Aunque siendo sincero creo que ya va siendo hora de rompernos un poco más. Vale, me lo apunto para una próxima aventurilla. Sí, vaya que si me lo apunto. Uy, ya que estamos aquí la verdad es que un poco de pesca tampoco... ¡Nieh! Es tentadora la idea, la verdad. Muy, muy, muy salvaje. Vale, a ver, ¿cómo va esto? Ah, es que son trampas. Mmm, lo pillo. Vale, veo, veo, veo... Tal vez... No, va a ser que no. No. Vale, pues... ¡Premio! Tampoco, no. No, hay una combinación. Ah, vale, vale, vale. Lo pillo. Vale, así que va por combinaciones. Primero... Segundo... Tercero... Y... Por último... Badabun! Mmm... Vale, eso hay que apuntárselo también. Pero dado al que no podemos ir al otro lado... A ver, ¿qué tal por aquí? Vale, desbloqueado, ¿verdad? Vale, desbloqueado. ¿Verdad? No está mal. No está mal. No está mal. No está mal. ¿Qué es eso? No está mal. No está mal. No está mal. No está mal. Tal vez... Lo sé del mal... ¿Papá. Va a ser... ¿Papá. No está mal. El mal. Tampoco es un mal. Tampoco es muy bien. ¿Qué pasa? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿De dónde se şuirá? ¡Muchas gracias! ¿Puedo llegar? ¡Suscríbete! ¡Es increíble! ¡Suscríbete al canal! 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 Premio Vamos allá Esta cantidad de experiencia no me parece normal No, la verdad Qué exagerado Vale, a ver, ¿por dónde íbamos? Número 3 Número 4 5 Y por último, el gran Big Bam Boom Let's go Número 4 Y por último, el gran Big Bam Boom 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 Tenía que pasar Tenía que pasar Dale, aquí no ha pasado nada Y por último, el gran Big Bam Boom Sí, está bien. ¿Qué? ¿Leon? Ya está bien. ¿Qué pasó, León? Ya pasó, pequeñejo. Ya pasó. Por supuesto, no había visto una esposa que no había visto. Entendido. No hay que decir eso. ¡¿Qué?! Bueno, Claude, vamos a tomar el maldito. Así es. La Piedra de Energía. ¡Eso es bueno! ¿Lena, qué pasó el Pendant? No hay nada. No hay nada. Creo que... ¿Puedes responder a esta vez? ¿Puedes ver el Pendant? ¿Puedes ver el Pendant? ¿Puedes ver el Pendant? Mira, Leon. ¿Puedes ver el Pendant? ¿Puedes ver el Pendant? ¡Sí! ¿Puedes ver el Pendant? ¿Puedes ver el Pendant? ¿Puedes ver el Pendant? ¡Hora de darse el piro! Sí, por favor. ¡Puedes ver el Pendant? ¡Puedes ver el Pendant! ¡Puedes ver el Pendant! ¡El equipo se ha robado! ¡Eso es que la Rackul Hop! Consta que esto me sigue inquietando mogollón. Gracias por ver el video. Ya vuelve a estar crecidito el chaval. Sí, aunque solo sea pura fachada, debo decir. Bueno, pues... De vuelta a la cuerda. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! No hay problema. 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 ¡Suscríbete a Ekkennamani! ¡Es así, hermano! ¡Suscríbete a Ekkennamani! La verdad es que ambas armaduras molan lo suyo. Son buenos colores. ¡Leon, doctor! ¡Suscríbete a Ekkennamani! ¡Suscríbete a Ekkennamani! ¡Suscríbete a Ekkennamani! ¡Oh, León! ¡Gracias! Entonces, ¿qué es lo que me gusta? ¡Es así! ¡Estoy adentro! ¡Oh! ¡Suscríbete a Ekkennamani! ¡Estoy adentro! ¡No, Flores! ¡Mardock! ¡Suscríbete a Ekkennamani! ¡Ekkennamani! ¡Nosoté, mamá! ¡Nosoté! ¡Leon, estás en frente de la reina! ¡Suscríbete a Ekkennamani! Bien, el rey de la guerra de la guerra de la guerra de la guerra de la guerra. ¿Qué es eso? Pero Leñe, esto es injusto, y bastante desproporcionado igualmente. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Parece que por fin alguien se está comportando como el héroe que todo el mundo espera que sea en realidad. Vaya, vaya, vaya. Sí, nos toca ganar tiempo frente a un enemigo que nos supera en número y en fuerza. ¿Lo que vendría a considerarse una misión suicida? Sí, exactamente, una de esas de principio a fin. Y aún así, allá que vamos, más que dispuestos. Más te vale que cumplas con lo que dices, pequeñajo. Demuestra qué genio eres. Bueno, pues estando así, vamos allá. Rumbo a la base del frente de la cuer. Creo que llegamos tarde. Venga, vamos. Vamos. Sí, la situación es tan desesperada como la imaginábamos. Vamos. 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 ¿Qué? ¿Por qué Dias ha ido a la ciudad? Eso es... ¿Quieres decirlo? Y hablando de él en persona... No es muy tiempo... Solo hubo conocido en el BG. Te encuentro bien. ¿Suscríbete al canal? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Todo habría sido tan diferente? ¿Pero qué sentido tiene pensar en esos posibles? Quédate con lo que has hecho, Cloud. Y con el presente en el que estamos. ¿Claud? ¿Qué pasa? 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 Uy, con ese tartamudeo. Qué poco de fiar que es todo en general. ¿Qué pasa? 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 Más claro no te lo podía haber dicho. Tú tienes algo que él no. Y ese algo te hace incluso más fuerte que él. ¿Claudah? Léna, Díaz que el lugar de ir a la tierra, no sé si no me escucha nada. Díaz de los familiares, que se han matado a la tierra y se mataron a la tierra. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Gracias! 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 Yo voy a proteger a ti. Probablemente estaré aquí por eso. ¿Claudon? ¡Al día siguiente! ¡Qué orgulloso me siento de ti ahora mismo, Roviales! ¡Gracias! Yo creo que simplemente hay que echarle un par. Que claro, se dice fácil. Pero dada la situación, de fácil nanai. ¡Gracias! Bueno, a partir de ahora, la cosa se va a animar. Así que... Lo dicho. Punto de no retorno. Todo o nada. Emperor prescribió un hermano. ¡Claudrí! ¡Apáclamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora lo haré, pero no lo haré en la próxima vez. ¡Huebido! ¡Huebido! ¡No! ¡Huebido bien! ¡Huebido por el enemigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Varios días después... Varios días después... Varios días después... Un mundo en el cual los fuertes son los únicos que siguen adelante... La cosa es... ¿Ese es un mundo justo o injusto? ¡Suscríbete al canal! Esto se está llenando ya de demasiados heridos... Las cosas como son... La situación no ayuda... Y parece que si antes lo digo, antes ocurre una tragedia... ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! Creo que nos podemos permitir este pequeño remanso de paz... Es un simple pestañeo... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No hay necesidad! ¡Prisis, mía! ¿Esto es algo así? Más que te hagan la herramienta de imagen. Ahora, es que te lo he hecho para hacer. Yo también lo he hecho a que le he hecho a mí. ¿Y eso? Y eso... ¡Hmmm! ¡Hmmm! ¡Lo he hecho! ¡Vamos a ver! Más y menos... Muy bien, Mikey Pero... Estamos bien solo que a Prezis parece que le interesan un poco más mayores. En fin... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tan impresionante como aterrador. Ya uno se acostumbra, y la verdad es que en el fondo tampoco le queda tan mal. Flippado. Cuando algo es demasiado bueno, desconfiemos, que siempre se puede torcer. Eso es algo que no hay que olvidar nunca. Bueno, de momento vayamos en busca de los padres de León. ¿Vale? 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 Que siquiera que ustedes vengan? ¿Vale? 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 Vamos a... ¿Vale? ¡Vale! Bueno, el pueblo 될... ¡Vale! ¿Vale? La Cúl-Hópez ha sido realizado el esfuerzo de la investigación de los investigadores. Él ha sido una gran 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 efecto de los enemigos. Si lo haces, ahora es ahora. Pero, la Cúl-Hópez ha sido demostrado la capacidad de la Cúl-Hópez. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 No hay ningún problema. No hay ningún problema. No hay ningún problema para ellos. ¡Vamos! 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 Suscríbete. Abre los ojos, Claude. Tu historia aún no ha terminado. Espabila, Rubiales. ¿Dónde está el lugar? Me parece que me ayudó, pero... ¿Dónde está el lugar? Así que... En ese momento... Seguimos en el mar. Y me ayudó. Así que todos... ¿Dónde está el lugar? ¿Dónde está el lugar? ¿Dónde está el lugar? ¿Dónde está el lugar? Ahora... Váamos, chavalín. Digamos que estamos en mitad de ninguna parte. Seguido a tu hermano, tu compañeros! Mas... ¿sabas? Todos y morridos. Es solo vos... Oh... No te digo júri. Nosotros no tenemos. Nosotros no nos ему ayudaste. ¿No te lo hiciste? Pero aún no se decidió. ¡Mamá! ¡Papá! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Por muy genio que sea, sigue siendo solo un niño. ¿Cómo culparle en esta situación? ¡Leon! ¡Vamos a buscar! ¡Suscríbete a tu padre! ¡Suscríbete a ti! ¡No, no, no! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡Suscríbete a ti! ¡No hay nadie! 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 ¡Léon, tranquila! ¡No, para que te aceramos! ¡No hay nadie! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Hay que tener fe en nuestros amigos. Tan simple como eso. La costa de Luria. Da que pensar que hayamos llegado a nuestro destino de esta forma. Pero siendo así las cosas, bueno. Hagamos de tripas corazón. ¡¿Qué? ¡¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Amigos difíciles de matar. ¿Qué? ¿Qué? Luna. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! ¿Papa y mamá no están? ¿Eh? ¿No están en el compañero? ¿Papa y mamá no están? ¿Ah? ¿Ya es? ¿Papa y mamá no? No se puede ver que eso no se puede ver así. ¿Puedo dejarlo así? ¿Puedo dejarlo así? Leon, mi padre y mi madre, ¿estás bien? ¿Puedo dejarlo así? ¿Qué es eso? No perdamos la fe, chavalín. Si la perdemos, ¿qué nos queda al final? No perdamos la fe, chavalín. 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 ¿Qué es eso? No perdamos la fe, chavalín. 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 Chavalín. No perdamos la fe, 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 chavalín. Chavalín. No perdamos la fe, chavalín. No perdamos la fe, chavalín. 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 No perdamos la fe, chavalín. 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 No perdamos la fe. ¿Con qué nombre es lo que hacen? Llamas. No perdamos la fe... ¿Estoy a representar este tono? Estaría mejor con nosotros. Además, después de todo lo que hemos pasado juntos, creo que es más que digno para ser miembro del equipo. Eso y que además, hay una plaza vacante. ¿De acuerdo que nos vamos a venir con nosotros? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo, no es tan preocupante en el lugar de uno de ustedes. ¿De acuerdo que tu papá y mamá nos manda a la ciudad? ¿De acuerdo? Sí. ¡Yo! ¡Vamos juntos con los hermanos! De acuerdo, así es. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Uh, me gusta! ¡Oh, me gusta! ¡Una tarjeta de identificación! ¡Oh! 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 ¡Nos vemos! ¡Oh! ¡Oh!